Nos encontramos con la asignatura pendiente en los columpios de Nautizaga, que el municipio había dejado su localidad y ante la necesidad también de reformar listos, decidimos juntar los dos para conseguir, por un lado, un mejor precio y además también evitar así fraccionamientos de contrato y reparos del interventor municipal. Cuando estos columpios salieron al concurso, de las cinco empresas que se presentaron, ninguna de ellas cumplía la totalidad de los requisitos que se habíamos marcado, fundamentalmente lo que se refiere a respetar los tramos de edad de los niños y niñas de los diferentes elementos de juego y también los columpios adaptados para niños y niñas. Yo desde luego pido disculpas a los vecinos y vecinas y sobre todo a los chiquis que sé que están esperando con ganas poder disfrutar de estos nuevos columpios. Bueno, ahora sí hemos conseguido ya que una empresa que vaya a prestar la totalidad de estos requisitos que se marcaban y por fin podremos disfrutar de estos nuevos columpios en las dos zonas de Norconera y en Última.